Hola amigos que tal, bienvenidos a una nueva reseña acerca de una actriz Ella se llama Chloe Bichori Ella nació el 23 de agosto de 1997 Actualmente ella ya tiene 23 años Es de Estados Unidos Tiene otros alias también como Chloe Couture Tienes también sus redes sociales En sus redes sociales normalmente pues Para bastante activa en lo que vendría a ser su Twitter En su Twitter tiene 267.200 seguidores También en su Instagram ella sube fotos, contenido Y tiene bastantes seguidores En Instagram tiene 250.000 seguidores Y bueno, también físicamente el color de ojos Ella tiene un color avellana En su color de pelo es un color rubio Altura, la altura que ella tiene es de 1 metro con 70 centímetros Pesa 57 kilos Y físicamente en ella todo es natural Tatuajes, pues si tiene tatuajes Piercing, no tiene piercing Y origen étnico, ella es caucásico Y pues los papeles que ha interpretado Lo ha hecho muy bien, excelente Y además ella siempre suele usar ese look Con cabello rubio, medio lacio Con cabello algo corto, hasta el hombro Generalmente ese look suele traer En todos los papeles que ella hace Y ha trabajado para empresas de bastante audiencia Con bastante público Eso ha hecho que ella gane bastantes seguidores Como ya lo he dicho anteriormente Y pues se ha hecho ¡Gracias! ¡Gracias!